La idea de que la justicia aplica una doble vara de medir es compartida por muchos sectores a quienes le resulta sorprendente la impunidad en ciertos casos y la mano dura en otros. ¿Influye el signo político de unas actuaciones para que la justicia actúe de una manera u otra? Para conseguir que persigan a grupos de derecha, ultraderecha, pues hay que hacer mucha presión en los medios de comunicación y finalmente se consigue, pero porque, claro, quedan tan en evidencia de que cojean del lado derecho que tienen que hacerlo. Me gustaría ver a toda esa gente que tiene grupos, incluso aquí en Madrid, donde hace manifestaciones llamando al odio y creando disturbios que si se produjeran en una manifestación de izquierdas automáticamente estarían todos citados para ir a declarar a un juicio imputados de varios delitos, cuando a ellos no les pasa absolutamente nada, es que son intocables. Tanto en TV3 como en Cataluña Radio, cuando nuestros periodistas van a cubrir algunas de las manifestaciones contra la independencia, tienen que ir sin ningún distintivo del medio que representan y para el cual trabajan. Se les agrede, se les increpa, se les escupe, se les intimida, ¿no? Y eso hasta ahora no había pasado. Hemos visto como el 1 de octubre no hubo bala de medir a la hora de reprimir a la sociedad catalana y no hubo ningún miramiento a la hora de pegarles y de sacar las porras. Y creo que todo esto es muy peligroso. Hombre, yo de momento no he visto a ningún fascista ni a ningún nazi en este país ir a juicio. A nosotros cuando nos llega un asunto no estás mirando si es de un lado o si es de otro, ¿no? Lo que no vale es dejar que los sectores ultra de la derecha se expresen, pero el resto de sectores que están en su contra y que les plantan cara no se expresen. Que haya distintas varas de medir a la hora de juzgar, a la hora de escuchar, incluso a la hora de censurar. Existe evidentemente un agravio comparativo flagrante entre distintos criterios políticos, distintas ideologías y el tratamiento que tienen en los tribunales. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Alsasua, que es una pelea de bar, y estamos viendo también en el caso de Barcelona como un grupo de policías en una terraza que empezarán a insultar a la gente y una trifulca. En un caso piden 50 años de cárcel, el caso de Alsasua y en el otro, pues es un caso de unos policías borrachos. ¿Por qué se trata así de distinto? Pues porque los tribunales tienen ideología. Eso es algo antidemocrático. Es algo que debería tenerlos a todos muy preocupados. Podríamos recordar aquellos hechos llamados de la librería Blanquer. La extrema derecha irrumpe en el acto, golpea y zarandea, en algunos casos a muchos parlamentarios, y están en libertad. ¿Cómo puede ser? Y los jóvenes de Alsasua, que no han sido todavía ni procesados, estén y llevan más de un año en prisión incondicional, cuando se entregaron hasta voluntariamente. Hechos de estos indignan y ponen de manifiesto una justicia que tiene un trato tan diferente que nos hace perder nuestra, en principio, predisposición a entender que los problemas en la sociedad se deben de resolver en los tribunales y no mediante otros procedimientos. En el caso concreto de humillación a las víctimas, por ejemplo, tenemos el caso paradigmático de Pilar Manjón, una víctima del terrorismo que jamás ha sido emparada por la Audiencia Nacional en sus demandas contra quienes la han humillado, la han difamado en medios de comunicación. Y, sin embargo, luego hay gente que puede decir cosas mucho más bestias, como por ejemplo un concejal del Partido Popular que decía bueno, es que a ver si alguien le mete un tiro en la cabeza a Pablo Iglesias. Eso se entiende como un chascarrillo. ¿Por qué? Pues porque para la derecha sí existe una libertad de expresión que yo no quiero que se la quiten, yo lo que quiero es que esa libertad de expresión exista para todos.